Muy buenos días a todos por acompañarnos hoy en este acto que para nosotros es un paso más, un paso más en esa relación que empezamos ya hace unos años entre el Banco Santander y el Real Racing Club, que era un hito en la historia del club, que realmente una institución como el Banco Santander nos acompañase. Este es un paso más. El acuerdo que estamos firmando en este momento es una relación a tres años, por lo cual nos da una tranquilidad y un acompañamiento, como digo yo, de estabilidad al club, sobre todo en esa unión de imagen, en esa unión de compañías, y al mismo tiempo es la primera vez que el Banco Santander aparece en la camiseta, en nuestra equipación, en nuestra armadura, por lo cual yo creo que es un paso más en esa relación que dos instituciones de esta región, como es el Real Racing Club y el Banco Santander, caminan juntas. Caminan juntas en esta nueva competición en la que empezamos, en segunda división, con esa visión global, con ese escaparate que el Racing y Cantabria y el Banco de Santander quieren aprovechar, que es ese escaparate mundial que nos da la televisión en esta segunda división, y creo que es el momento perfecto para, vamos a decir, plasmar este sentimiento de acompañamiento y basarlo en un acuerdo a largo plazo. Sí, el año pasado por estas fechas hablábamos de que, bueno, a ver si teníamos una gran temporada y subíamos y el acompañamiento del Banco, por supuesto, pues seguiría, ¿no? Y lo hemos conseguido, es decir, hoy estamos aquí con un nuevo reto y, bueno, la verdad, un hito importante y como destaca el presidente, pues algo que realmente para nosotros, bueno, pues es tan importante como el club, que es aparecer en la camiseta, que creo que es un sentido de orgullo para todos los cantabros y, por supuesto, pues para nosotros, que somos un banco de aquí, un banco nacido en Cantabria, pues ir en la camiseta del Racing, pues la verdad es que es una tremenda satisfacción, ¿no? Por lo tanto, caminamos juntos, seguiremos caminando juntos, porque efectivamente este es un contrato que se alarga durante tres años y, como decía el año pasado, ojalá podamos estar el año que viene celebrando aquí un nuevo ascenso. Sería perfecto. Sería perfecto. Pues muchas gracias a todos.